La fundación está implicada. Parece ser que no hay otra forma de detener el golpe de los Uchiha. Y si existen conflictos dentro de Konoha, los países vecinos nos invadirán y comenzará la guerra. Iba a utilizar el Kotomazukami para detener el golpe, pero Danzo me arrebató el ojo derecho. No creía en lo que yo intentaba hacer. Iba a hacer cualquier cosa para proteger a Konoha. Es probable que vengan tras mi ojo izquierdo. Prefiero que lo tengas tú antes que eso ocurra. Shizui. Eres la única persona en la que confío. Por favor, protege a la aldea y al nombre Uchiha. Pero yo... Y además... Esto no es lo único que tengo que darte. Te voy a dar un nuevo poder. El Mangekyo Sharingan. Shizui, ¿acaso tú? No voy a durar mucho de todas maneras. Recibelo como un regalo y como mi último deseo hacia ti. ¿Por qué pones esa cara? Incluso estando ciego puedo ver tu cara fácilmente. La expresión de preocupación no va bien contigo. Por favor, mantén siempre la calma. Eso es lo que es Itachi Uchiha. Vamos, puedes hacerlo. No te preocupes. Todo estará bien. Está bien. Cumpliré tu última... Voluntad. De ahora en adelante, Deberás caminar solo por una larga y oscura senda. Repleta de dolor y sufrimiento. Y te debo una disculpa. Por no poder estar a tu lado para atravesarla. Pero espero que no te desvíes de tu camino. Y sigas adelante como ninja de la hoja. Yo sí creo en ti. Por eso puedo pedirte que cumplas mi... Voluntad y portes. El manguekio. Gracias. Por todo. Bueno, este es el final para mí. Pero esto te allanará el camino. Y te dará un nuevo poder. Ahora, Itachi. Es el momento. Ábrete paso. Con tus propias manos. Puedes hacerlo. Sé que puedes. Nos vemos, amigo. Te dejo. El resto a ti. Descansa en paz. Te soy. ¡Gracias!